Pancho S.O.S. llega gracias a mi Mascot Muy buenos días, bienvenidos a Pancho S.O.S. Como todos los domingos y todos los sábados, 10 de la mañana y 2 de la tarde Hoy vamos a hablar de un proyecto One Health Un proyecto que integra toda la salud del medio ambiente, de los animales y del humano En una sola salud Ese es el proyecto Masi Ingenieros de la Católica En conjunto con profesionales médicos veterinarios De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos En el proyecto Masi Veámoslo Bienvenidos a Doctor Planeta Un programa distinto, un programa que es multidisciplinario Y hoy vamos a hablar justamente de un tema espectacular A mí me encanta que como protagonistas estén colegas míos en este grupo multidisciplinario Están trabajando entre distintas universidades, distintas disciplinas Y tengo el orgullo de presentar hoy a el Doctor César Gaviria Él ha sido profesor mío, tiene pocos años más que yo, parece más chivolo que yo Médico veterinario, profesor principal de la Facultad de Medicina Veterinaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos También estamos con Roberto Dávila Él también es médico veterinario, director de la Clínica de Animales Menores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Un capo de capos en cardiología Es uno de los embajadores peruanos veterinarios que tenemos Y también Fanny Casado, profesora de Ingeniería Biomédica de la Pontífica Universidad Católica del Perú El proyecto Masi, por favor, Fanny, empecemos por ti ¿Qué significa Masi? Tiene un significado quechua, ¿no? Sí, significa compañero Se escogió ese nombre justamente por esta idea de poder brindar soporte, apoyo a las personas que lo estaban necesitando Se empezó el trabajo al inicio de la cuarentena cuando comenzaron a ver Se puso en evidencia que iban a faltar camas UCI Y una de las principales limitaciones en cuanto a las camas UCI en ese momento era el tema de los ventiladores mecánicos ¿Cómo se une el lado veterinario? Evidentemente, si hacen un ventilador, supongo que un ingeniero es el que diseña Y es un ventilador que al final el objetivo es utilizarlo en medicina humana para salvar vidas César, ¿cómo te unes tú al equipo? Eres como el DT, ¿no? El que junta los jugadores para que metan gol Para que metan ese olazo y clasifiquen al mundial de salvar vidas César, por favor Buenas tardes, Panchito, qué gusto volver a estar en tu programa Y ahora acompañado de Roberto y de Fanny Que nos hemos venido a conocer en estas circunstancias de la pandemia ¿Cómo aparezco yo en el equipo junto con tus amigos y colegas de la Católica? Bueno, circunstancialmente hay una profesora en la Católica Con la que hemos trabajado en proyectos de investigación Javi Gabriela Salmón Y ella me llama un día por ahí, creo que ha sido a finales de marzo Cuando ya estábamos en la Tuarescena, a principios de abril Comenta que hay un grupo de la Católica queriendo evaluar los ventiladores Si podían contar conmigo, le digo, obviamente sí Y a los minutos, creo, o al día siguiente me llama Fanny Todavía no nos conocíamos Y me conversa sobre esta iniciativa de la Católica Vamos con esos jóvenes Esos jóvenes, parte del equipo Roberto Dávila, un joven elemento Que tiene bastante experiencia Roberto, por favor Tu experiencia, ¿no? De hacer este gran aporte a la medicina integral Es el concepto de One Health Bienvenido, Roberto La idea, como tú dices, el propósito es ayudar Yo creo que este tipo de cosas no hay forma de poder negarse Al contrario, aportar en lo que se pueda En cuanto a lo que nosotros hicimos en la clínica Es básicamente brindar las instalaciones Y como dijo ya César Es que efectivamente tuvimos la suerte de contar con gente tan capaz Para que este proyecto, pues obviamente, tenga un buen fruto Como es la validación de este equipo Gran compañero de aulas Roberto Dávila Me conoce Yo le enseñé a jugar fútbol Para todos los que nos están escuchando Fanny Fanny, ¿qué tal el trabajo del equipo? El equipo ¿Cuántos profesionales, cuántas disciplinas están coludidas? ¿No? Para sacar adelante este gran proyecto Que son 200 ventiladores, si no me equivoco Van a ser donados al Ministerio de Salud Van a ser básicamente entregados al Ministerio de Salud Esto ha sido financiado por una serie de donantes Que están presentes en la página web Y bueno, básicamente hemos tenido Como decía desde el principio Toda la parte de ingenieros Incluso dentro de ingeniería de diferentes especialidades Como electrónica, mecánica, bionética, mecatrónica También hemos tenido un fuerte componente de los artistas Que se dedican a hacer lo que se conoce como diseño industrial Porque evidentemente cuando estamos hablando de este tipo de equipos Son equipos que necesitan ser hechos para poder ser producidos en masa ¿No? A diferencia de otros prototipos que están por ahí El objetivo de nosotros siempre fue que si lo hacemos Tienen que pasar por todos los permisos Y justamente un poco ahí es donde entro yo a tallar Porque yo soy toxicóloga Entonces los toxicólogos lo que hacemos es Generamos evidencia de que las cosas que van a ser usadas por las personas Son seguras Tanto para las personas como para el medio ambiente Es el principio de una industria interesante Que necesita empezar a fabricarse aquí en el Perú Tanto como los ventiladores Hay un montón de situaciones que de repente Somos fabulosos inventores, creadores ¿No? Y de esa manera abaratamos costos también No es lo mismo traer algo de afuera que hacerlo acá en el Perú Este César Yo creo que es lo que tú has mencionado Lo que menciona Fanny ¿No? Eso se debe a En este ejercicio, en este trabajo, proyecto Intervienen muchas disciplinas Hay ingenieros, hay toxicólogos Estamos los veterinarios Hemos tenido incluso en algún momento la visita de médicos intensivistas Nos han visto trabajar con los animales Este Hay diferentes profesiones Hay técnicos, hay Ha intervenido muchísima gente Tú le preguntabas a Fanny ¿Quiénes son? Hay muchísima gente En la página web Yo cuando le he visto Creo que hay más de 30, 40 personas Atrás de esto Y cada quien Desde su profesión Desde su experiencia Poniendo un granito de arena ¿No? El tema del bienestar animal Sobre todo cuando hablamos de investigación Es clave Hay un comité de ética En este equipo Se han manejado Este Estos Estos protocolos Bajo Bajo estas instancias Que bueno que lo preguntes Este Panchito Y Fanny también lo mencionaban Este Cuando empezamos a A comunicarnos Para elaborar el protocolo Que deberíamos emplear Para el trabajo Con los animales Con los cocinos Lo primero que salió En esa conversación Era trabajar con el equipo De veterinaria Construir junto con Fanny Y con Benjamín Ese protocolo Porque ese protocolo Tenía que pasar Una aprobación ética Este Las aprobaciones éticas No Ya no es Nada novedoso En estos tiempos ¿No? De 20, 30 años atrás Quizá no era No era de esta manera Estamos Voy a ser un poquito Voy a ser Voy a ser Un poquito Este Como algunos peruanos Pero es hecho Acá en el Perú La tecnología De los ventiladores De afuera Debe ser muchísimo mejor Cuando ellos Hablaron de un ventilador Nosotros realmente Dijimos Bueno pues Hecho en el Perú De repente es un ventilador Bueno pues De baja gama ¿No? Pero cuando nos trajeron El equipo Dijimos Oye Oye Esto no era lo que Nosotros habíamos pensado O sea Sinceramente Es como que Hubo un Plop ¿No? O sea Este Desde que tú ves El ventilador Todo Era actil ¿No? Con todos los parámetros O sea No era lo que Nosotros habíamos pensado ¿No? O sea Por eso que a veces Uno no conoce mucho De lo que se tiene En nuestro medio ¿No? O sea Pensamos de que No trabajamos bien O no hacemos las cosas bien Y es una gran mentira Yo te digo Desde que comencé A ver el equipo Me entusiasmó O sea Yo dije No Yo estoy en otro lado No estoy acá en Perú ¿No? Porque el equipo Tiene una apariencia muy simpática Y poco a poco lo están mejorando O sea Que estamos hablando de un equipo Que puede costar De repente Poniendo De repente Me va a corregir Ponte unos 15 mil dólares Frente a un equipo Que vale 90 mil Fuera Y obviamente La función Es la misma Fanny Para terminar Ya Para terminar Cada uno Sus palabras finales Pero Este Bajo este concepto El concepto One Health Ya vino Para posicionarse De una vez Por todas Y evitar Que Que haya más pandemias Y evitar Y trabajar verdaderamente La salud Como se tiene que manejar Si Bueno Yo pienso Que Que un poco Lo que falta También es Justamente Y aquí Ya entras Tú Creo que Como otra De las disciplinas Es bastante El tema De comunicación Con el resto De la sociedad Yo creo que A nivel de profesionales De diferentes áreas Aquí en el país Sí One Health Es algo evidente Y a nivel del mundo También Pero sí creo Que a nivel de legislación Hay todavía muchísimo Que trabajar Precisamente Porque creo que Hay Todo el Otro sector De la población Que todavía No comprende Desde el punto De vista profesional Lo que implica Y los cambios Que tienen que ocurrir A ese nivel Y nada Un placer Muchas gracias Por el trabajo Que haces Y ahora espero Poderlo seguir Más Más A menudo Un lujo Haber conversado Con ustedes Gracias César Gracias Fanny Tremendos amigos Tremendos Tremendos colegas Estoy seguro Que han dado la talla Y estoy seguro Que se va a abrir La puerta Para muchísimas Cosas más A los medios De comunicación Yo creo que Lo que nos queda Es Es comunicar Y enseñar Que sí se pueden Hacer cosas en el Perú Tenemos gente Capísima Capísima Ustedes son el ejemplo De ese trabajo En equipo Toxicólogos Hemos hablado De psicólogos Veterinarios Médicos Veterinarios Aquí Hay que limpiar Veterinarios No Médicos Veterinarios Somos Y entre otras Disciplinas Muchísimas gracias De verdad César Un crack Roberto El crema más grande De todos los cremas Y Fanny No Roberto Yo sé que es el cristal Yo sé que es el cristal Muchísimas gracias De verdad A todos ustedes Gracias Gracias Mi admiración A ustedes Y si queremos El proyecto Masi ¿Dónde sabemos más Del proyecto Masi? Eso es importante ¿Dónde vamos a saber? En la página web Proyectomasi.com.pe Excelente Cracks Gracias César Estamos con una Conversación pendiente Gracias Roberto Mi admiración Y Fanny Una grande Hay que hacer más cosas Convoquenme también a mía Estoy acá En la siguiente Gracias 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 Un gusto Hasta Que increíble Qué bonito Trabajar así Y a mí me consta La buena vibra La disposición Las buenas personas Y profesionales Que son César y Roberto Grandes amigos Grandes maestros Grandes profesores Y es un lujo Para todos los sanmarquinos Aprovechenlos Claro que sí Gracias Fanny Esto fue Doctor Planeta Chau 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 Es bien loco ¿No? Porque antes de esto El Perú no fabricaba Ventiladores Para problemas De neumonía Vino el COVID-19 Y de repente Teníamos Expertos En todas las materias Trabajando De una manera Multidisciplinaria En pro De la salud Del humano Médicos veterinarios Aunque no les guste De repente a muchos Médicos veterinarios Son parte De esa salud Claro que sí Si queremos Que no ocurran Más pandemias Los médicos veterinarios Tienen que estar Y ser parte De ese equipo Que nos protege Porque con la salud No se juega Felicitaciones Grande Roberto Grande César Y grande a todos Fanny Grande a todos Los que han sido parte De este proyecto Y a seguir conquistando El mundo La gente va a hablar De Perú Tenemos unos Capos Unos monstruos Para desarrollar N proyectos Dale lo mejor A tu cachorro Dale mi mascot Porque tu mascota Es tu familia Sigue en mis redes sociales Facebook Pancho Cabero Twitter Pancho Cabero 1 Instagram Pancho Cabero Youtube Pancho Cabero TikTok Pancho Cabero Clínicas Veterinarias Pancho Cabero Todas las redes sociales Y lo más importante Sonríe Porque con una sonrisa Se puede cambiar el mundo Nos vemos A las 2 de la tarde Esto fue Pancho S OS Muy buenas tardes Bienvenidos a Pancho S OS Ya lo saben Todos los sábados Y domingos Doble horario 10 de la mañana Y 2 de la tarde Y los domingos Por ATVMAS Repetimos Todo el programa A las 5 de la tarde Hoy vamos a conocer Una historia Que estoy seguro Les llegará al corazón Él es Davis No les voy a contar Nada más Mírenla Mi David Nació en 2009 David le puse Porque Me gustaba el nombre Bastante Y aparte Cuando Mi hijito Nació Era un muñequito Bien hermoso Entonces Su apodo Es Pepín Más conocido Es Pepín Todos le conocemos Por Pepín Uy Él es Es su adoración Los animales Animalito Que lo ve botado Él Lo recoge Por él Lo que tengo Los animales Los perros Los gatos Hasta los patos También me hizo comprar Él ¿Por qué? Dice ¿Por qué lo venden La gente a los animales? Me hizo comprar Los animalitos Que tenían En el mercado Que le ofrecían Me lo hizo comprar Porque Me dan ternura Y me dan pena A veces Cuando no Están flaquitos Es ternura Ver a unos cachorros Unos perritos Cuando juegan peor Por ejemplo Le digo Antes que Entremos a la cuarentena Había un viejito Que estaba vendiendo Más de 20 pollitos Chiquititos Puede creer Que me hizo comprar Los 20 pollitos Y lo tiene ahí Están grandes Sus pollos De chiquititos Y no se le murió Ni uno Por él puede tener Su casa llena De animales Mi David Va al hospital Porque él tiene Leucemia Va a recibir Sus medicamentos Sus análisis Va a hacer Su quimioterapia Si no Depende Del análisis Que sale Le indican Las medicinas También Mi David Está así Con medicinas No es que yo Tengo miedo Que me contagie Porque yo soy Rápidamente Para que me contagie Tengo mi Como dice Mi mamá Tengo mis defensas Bajas Me sacaban Acá sangre Acá sangre Acá sangre Acá Yo me acuerdo Que cuando yo Tenía 5 años 4 años Me acuerdo Que habían 20 niños Con la misma Enfermedad Y pasaron Un mes Y entre todos Ellos Solo quedaron Dos Todos mis amigos Murieron Mi amigo Que se salvó Tenía piel De mariposa Mi mamá Se luchó Porque yo estaba Mal Yo ya estaba Al punto De la muerte Hay veces Se siente mal Nos ve mal A nosotros Él se siente mal Se retira A su cuarto Es lo que es Nos ve mal A nosotros Es agarrar Y retirarse A su cuarto Ya le conocemos Su tristeza Y lo único Que hacemos Es tratar De alegrarlo Yo lo que más quiero Lo que más quiero Es que mi mamá Tenga su casa Porque a mí Nunca No A mí no me gustaba Que Cuando nosotros Alquilábamos Cuarto A mí no me gustaba Cuando la gente Entraba Decía Tu pago Mi mamá No tenía Es que en verdad Los cobraban mucho Porque éramos Bastantes personas Los cobraban mucho 600 700 800 200 Soles Tenía que Sacarse Sacarse La bungre Para que ganen Esa plata Y en ese momento Nosotros no teníamos Nada Fuimos a la casa De mi De mi tía Después De esa Mi tía Solo Nos quedamos Dos meses Nos dijo Cada vez Mi mamá Le pagaba 100 200 Soles Pero ella Los cobraba 500 400 Soles Y Los dijo Desocupen Porque no pagaban Decía que Ella no No bajaban Nunca las cuentas No sabía Dónde irnos Y un Señor De buen corazón Nos dio Este Terrenito Para Para cuidar Porque En verdad Esta casa No es de nosotros No podemos No podemos Tocarlo Esta casa Porque No es de nosotros Él tiene Dolores A los huesos Y mucho Se agarra A la cabeza Y eso También consulté Allá en el hospital Le digo Doctor La cabeza No señora Eso es normal De la cabeza También le consulté No señora Tiene que llevarla Al hospital De niño Para que lo Háganos Un chequeo Entonces También eso Quise hacer Antes que Empecemos La cuarentena Ya me chapó La cuarentena Ya no pude Tampoco Llevarle al hospital De niño Hacerle su Su este A la cabeza Cuando nosotros No teníamos nada Había poquito Nosotros Cada uno Comíamos poquito Nomás Cada uno Y yo A veces no comía Para darle Mis cachorros Mi mamá No sabía Me hacía Comía dos Una cuchara De arroz Una cuchara De menestra Y nada más Le daba Mis cachorros A dos gatos No les encontré Y ellos se corrían Chiquititos eran Chiquititos se corrían Se escapaban Y traje un poco de atún Y vinieron a comer Hice una trampa Para que ellos vengan Después me los traje Y se quedaron Y mi gatita blanca Vino con mi cachorro Toby Él vino solo en navidad El 26 de diciembre Del 2019 Yo lo único Que me acuerdo Es que había Un toyota bajotote Botó un perro Negro Pensaba que era un perro Pensaba que lo sacaron Para que haga Sus necesidades Pero se paró Se quedó el perro Y se fue Después Viniendo Caminando Me fui a dormir Mi papá Era Era mañanita Mi papá Estaba esperando Viendo Y mi papá Le llama Para que le dé Agua y comida Y desde ese día Se quedó acá La verdad He luchado tanto Tanto por él Que no quisiera Por una cosita Una enfermedad Se me vaya Porque él es muy Muy delicado Su salud Y así como Me ve lo cuido Lo trato de proteger No me lo saco Para nada Ya no lo pude llevar También al otro Su control Porque estaba fuerte Está fuerte La enfermedad Que estamos ahorita Y no le llegué Porque como él Tiene las defensas Bien bajas No lo puedo llevar No lo puedo No tenerlo En ese En ese tipo De enfermedad Yo acá No tengo amigos Porque Si usted mira Ve desierto Nomás Acá Nosotros somos Los únicos Que viven acá Pero me dijeron Que si es Delicado Esa enfermedad Y si yo no lo tengo Al pie de la letra Las medicinas Llevarle a sus controles Hacerle sus chequeos Se me puede ir mi niño Así como vi tantos Que estuve internado Con él En su pabellón Tantos fallecieron Lo vi Yo lo vi Fui testigo En carne propia Los fallecimientos De esos niños Y yo tenía Ese pánico De despertar Y ya no ver También a mi hijo En 2015 Fui Diez veces En 2016 Fui cinco En 2017 Fui tres En 2018 Fui cuatro En 2019 Fui dos veces más Y en 2020 No hay ningún tratamiento Todavía Yo ya no tengo miedo De ponerme agujas A mí me ponen agujas No me duele acá Acá no me duele Pero cuando entras Tienes que ir Con dos casacas Hace frío El hospital Le pido a Dios Que no sea así No quisiera La verdad No quisiera Porque Lo adoro A mi hijo Lo adoro Bastante Y Y he hecho Tanto por él Yo Tantas personas Que me han apoyado Hemos estado Con mi hijo No me gustaría Que me deje Migo Por eso Por eso También me lo cuido Lo tengo acá La verdad No me gustaría Perder a mi hijo Yo lo que quiero Lo que quiero Su comida Y que estén felices Demasiado agradezco A Dios Que Hay Que haya Mandado Personas Con buen corazón Para ayudarnos A nosotros Y eso siempre Le agradeceré A Dios Yo siempre Le he pedido A Dios Que Si quiera Alguien Nos ayude Si quiera Un granito De Un granito Como dice Dios Ten fe Como un granito De mostaza Si quiera Un granito De arroz Pero nosotros Estamos bien Agradecidos Es mucho Para nosotros Y esta enfermedad No es Como es cáncer A la sangre Es un poco Es peligroso Pero Doy gracias a Dios Que mi hijo La lucha Tiene esa voluntad De seguir adelante Así como le ve Quiero agradecer A Pancho Por la comida Para mis cachorros Muchísimas gracias A ustedes Gracias a ustedes Mis cachorros Ya están felices Mira Mi negro Está comiendo Mi michi Está comiendo Y ya se están Acabando Gracias En verdad Toma chupi Cuta 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 Como todo cachorro Desde que Checo Llegó a mi familia Es un be de más Y claro Hay que interpretar Lo que quiere Si gira la cabeza Dice Jugamos pelota Cuando pestañeas Seguido Cárgame O si rasca su plato Papá Tengo hambre Y como todo bebé También merece un cuidado especial Por eso A Checo le doy Mi mascot cachorro Reforzado por un mejor desarrollo físico y mental Y crezca con harta energía En sus primeros meses Dale lo mejor Dale mi mascot cachorros Grande Davis Ya saben Si quieren ayudarlo Ahí están Ahí están los teléfonos Ahí están Toda la información Ojalá que existan más Davis En el Perú Claro que sí Ya falta poco Vamos a salir de esto Dale lo mejor a tu cachorro Dale mi mascota Porque tu mascota Es tu mascota